¡Muy buenas, Robianos! ¿Qué os suena esta música? La música, efectivamente, ha pasado ya un año desde que iniciamos los primeros Robcasts, era la música que sonaba al inicio, ha pasado mucho tiempo, hemos intentado mejorar, aún se cometen fallos, pero bueno, nos encanta hacer esto y seguiremos adelante. ¿Qué tal, Ramón? Hola Alejandro, muy buenas, Robianos, aquí estamos, aniversario del Robcasts, ha pasado ya un año, como ha dicho Alejandro, la verdad es que hemos tenido invitados de lujo, hemos tenido a Robianos también por aquí, nos lo hemos pasado muy bien, que es lo importante, os hemos contado todas las novedades y así seguiremos durante el año que viene y espero que nos sigáis escuchando. Efectivamente, gracias Robianos, la mejor comunidad de realidad virtual. ¡Cambiamos de música! Estamos en diciembre, programa número 20, llega la navidad, más de uno ya está pensando en los reyes magos, la realidad virtual, ¿qué podemos pedir? Bienvenidos a ver a lo virtual. Sí, efectivamente, llegan las fiestas, llegan la navidad, esas esperadas vacaciones, y bueno, más de uno se habría imaginado a principios de año cuando comenzamos, que estaríamos por estas fechas ya con el Oculus Rift, con la versión comercial, pero bueno, no ha podido ser, pero nada, ya el año que viene, a ver si por fin llega, y damos ya el salto y comienza esto ya de verdad a moverse en las masas, aunque bueno, como sabemos, irá poco a poco. Sí, bueno, y sigue habiendo vida, aunque no aparezca la versión final, seguimos con nuestro DK2, hay grandes juegos para jugar, así que seguiremos entreteniéndonos hasta que salga en verano o finales de año, pero de momento lo que vamos a hablar en esta charla es algo parecido a lo que hicimos hace un año, ¿no, Ramón? Sí, la verdad es que el año pasado, pues estuvimos hablando de Durovish Dive, una de las primeras carcasas que pudimos probar, y utilizando el Note 3, ya nos imaginábamos, o sea, al probar el Note 3, como era al utilizar una pantalla 1080p en realidad virtual, dado que por aquí entonces, pues solo teníamos el DK1, que tenía 800 de alto, 1280x800, y bueno, pues en esta ocasión contaremos con el Note 4, que a pesar de que no tenemos el Gear VR, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a ver cómo es esa resolución, cómo son las experiencias con esta pantalla, y nada, os contaremos todo esto y más en la charla de hoy. Y arrancamos con las noticias y empezamos hablando de hardware, y es que parece que por fin Stem va a enviar las unidades a finales de diciembre, principios de enero, y también han publicado una nueva demo que estará disponible, que es para poder jugar al ping pong virtual, yo la verdad es que después de ver el vídeo, tengo curiosidad de ver cómo será el tema de, pues eso, la coordinación que tendremos en el mundo virtual, para ver la bola venir y darle, no, si ya es jodido, es una realidad, darle la bola en el ping pong, pues imagínate ahí. Sí, sí, tiene que ser complicado. Yo de todas maneras no me lo creo que los vayan ya a enviar las unidades, porque llevamos ya tantas noticias, tantos robcats, hablando de que el mes que viene, el mes que viene, y no llega, pero sí, imagino que a principios de año yo creo que sí, que ya empezará a llegar a Europa. Yo creo que esta vez ya toca, entramos ya en 2015, el año en que esto tiene que llegar a despegar, y el Gear VR ya está en la calle, con lo cual yo creo que a Stem ya le interesa salir a la venta y empezar a funcionar. Bueno, y a propósito de Gear VR, aunque luego hablaremos más detenidamente con Juanlo, ya sabéis que está disponible para su compra en Estados Unidos, en Europa tendremos que esperar un poco, porque además no es compatible con la versión de Note 2.4 que tenemos aquí, así que a menos que pillemos un Note 4 estadounidense, habrá que esperar un poco. Y por otro lado, en el mercado de los HMDs parece que surgen nuevos competidores, Oculus no va a ser el único que dé el campanazo, y es que Majin está preparando un HMD basado en microdisplays OLED, y por lo visto, según comentan, no siguen la aproximación tradicional, no sé bien qué trasladarán de decir con eso, entiendo que lo están construyendo de una manera diferente, y que con ello conseguirán un menor peso y una resolución de 4K por ojo. Y bueno, está enfocado al mercado gaming, de gama alta, y bueno, aquí lo importante, como bien sabemos ya después del DK2, es el software. O sea, por mucho hardware, si el software no está preparado... Sí, el tema es que no lo aclaran, no han dicho mucho, a ver, de todas maneras, si luego no resulta ser muy claro, a las malas para ver una buena película, también puede ser una buena solución por la resolución. En cuanto a juegos, habrá que esperar un poco a ver qué tal. Sí, a ver si algún día llega ese estándar que se hablaba, ¿no?, de realidad virtual. Pero bueno, es una empresa que tiene experiencia, ya que en 2005 sacó un visor con una pantalla de 800 x 600, y que te daba una pantalla virtual de 105 pulgadas a 3 metros, y un ángulo de visión de 40 grados, nos hace un poco gracia, ¿no?, a día de hoy estos valores. Pero bueno, tienen su rodaje, así que a ver qué tal. Y bueno, los que sí siguen adelante son nuestros compañeros canarios de Brace, que después de infinidad de obstáculos, problemas, parece ser que siguen adelante. De hecho, tenemos unas fotos en exclusiva, en real o virtual, que podéis ver con un acabado bastante profesional de su carcasa. Y si todo va bien, van a seguir con la producción este mes, y pronto enviarán las primeras unidades a los primeros backers de la campaña de Kickstarter. Sí, ya hablan de que para marzo lo presentarían a nivel mundial en Barcelona, así que bueno, estaremos atentos, y como hemos dicho, el año que viene parece que va a salir ya todo. El año 2 de la realidad virtual. También se están desarrollando periféricos interesantes para el DECA 2, como es el caso de Senso Motorik Instrument, que ha creado un accesorio para el seguimiento ocular. Es decir, va dentro del casco y nos permite que el software, que el juego o la aplicación sepa a qué estamos mirando. Esto puede ser interesante para aplicaciones en las que nos tengan que medir la percepción visual, o jugar con, por ejemplo, con un NPC, o sea, quiero decir, un avatar virtual al que nos mire o le podamos mirar nosotros a los ojos e interacciones con nuestra mirada según donde le miremos. En fin, tiene bastantes posibilidades. Y a ver en qué evoluciona esto, porque no tiene soporte oficial con Oculus Rift, sino que tiene su propia librería, que al parecer tiene soporte para Unity. Y nada, a ver cómo va la cosa. Sí, la verdad es que puede dar mucho juego, como bien dices, en juegos o en experiencias. Y bueno, Oculus sigue añadiendo gente a sus filas de gran calidad. Esta vez compra Nimble VR. ¿Os acordáis este aparato que se ponía delante del Oculus, que salió en campaña Kickstarter para ver nuestras manos, controlarlas? Pues ha comprado a la compañía, de modo que la campaña de Kickstarter se ha cancelado y bueno, han enviado el dinero a la gente que la había apoyado. Así que saldrá de manera oficial y con compatibilidad oficial de Oculus. Y bueno, no solo eso, también ha comprado 13Lab, una compañía de software que hace reconstrucciones en 3D en tiempo real. Muy interesante, podéis ver el vídeo que hay en nuestra web. Y también incorpora a Chris Bregler, o como se pronuncie, un virtuoso del cine que ha participado en el llanero solitario, Star Trek in the Darkness, con los efectos especiales. Por lo que Oculus sigue acumulando gente y muy buena. Yo no sé qué es lo que preparan, aparte del HMD, pero joder. Se hablaba que estaban preparando algún periférico o algo, pero con esta reciente adquisición, yo no sé, quiero decir, están apostando mucho por las cámaras. Como sabemos, Nimble utiliza una cámara para recoger el movimiento de nuestras manos. Lo cual yo, hasta que no lo vea, la verdad es que soy un poco... O sea, no me lo imagino del todo. Le veo limitaciones por todos lados. Pero bueno, habrá que ver cómo se comporta esto. Pero yo entiendo que lo que están comprando es la tecnología y yo creo que se fusionará con el Oculus. Llevará una cámara adelante que vea lo que hay alrededor nuestro y bueno, nuestras manos, todo. Yo creo que puede estar bien, ¿eh? Ahora que ve en qué evoluciona, ¿no? En qué queda. Y es que parece ser que el tema de los controladores, pues no se sabe lo que ocurrirá. De hecho, una empresa espandola, Neurodigital, está desarrollando un guante áctico que pretende sacar al mercado para este mes o para el año que viene ya, primeros meses, en torno a un precio de unos 199 euros. Y bueno, lo bueno de ser un guante áctico es que nos permitirá sentir lo que tocamos. Habrá que ver qué limitaciones tiene esto, ¿no? Y cómo funciona exactamente. Pero bueno, nos alegramos de que sean españoles y que vaya adelante el producto. Y otro periférico importante que esperamos ya con ganas es el Omni. Hay nuevas noticias. De nuevo, el CES de Las Vegas está ya a la espera en enero, el 6 de enero, y del que esperamos muchas novedades. Y una de ellas es el Omni. Y bueno, han sacado algunas historias más. Ahora le han añadido una bandeja, suena así un poco a coña, pero para poder dejar nuestro HMD o nuestro mando. Y también el arnés lo han modificado. Y nada, esperamos probarlo. Tenemos muchas ganas de recibir el Omni y de daros las primeras impresiones. Sí, por lo visto están mejorando el aparato. Eso es bueno. Parece que va a pesar menos y que va a ser un poco menos ancho. Así que ya no será un cacharraco. Y de 50 kilos que pesaba en la campaña de Kickstarter, parece que van por 35. No está nada mal. Sí, aquí lo más importante, más que el peso creo, es las dimensiones, ¿no? O sea, el volumen que ocupe. Pero bueno, ya que ha sacado el tema del CES, que recuerdo con el año pasado, madre mía, cuando estábamos ahí dudando de si Oculus iba a anunciar algo y al final de golpe y borrazo llegó ahí el Crystal Cove. Sí, sí. Empezó a moverse todo. Era el precursor, vamos, los inicios del Decadón, ¿no? Que empezaban ahí. Madre mía, a ver este CES de las Degas, que no te para. Este año tiene que salir alguna noticia gorda. ¿Quién sabe si Microsoft, que aún no ha movido un dedo en la realidad virtual, dice algo? Si, quién sabe, una nueva versión de Project Morpheus que nos encantó cuando la probamos en la Gamescom en Alemania. Esperamos grandes novedades y bueno, lo contaremos, haremos algún programa especial sobre el CES. Bueno, y pasamos ahora a hablar de software. Empezamos por Oculus, que saca nueva versión del SDK, el 0.4.4, que bueno, siguen puliendo, arreglando detalles y siempre es recomendable meterlo. Así que nada, hay que actualizarlo. Sí, la verdad es que es bueno que Oculus siga mejorando el software, el cual le queda todavía. Y nada, por otro lado, también Vireyo sacó la nueva versión, la 2.1.1, que añade soporte para más juegos. y nada, es buenas noticias para disfrutar de más juegos en realidad virtual. Y por otro lado, Google también sigue dando pasos hacia la realidad virtual y actualiza su SDK para su Cardboard y añade dos juegos, dos clásicos, el Proton Pulse, un juego muy divertido, el de chocar la bola contra la pared, hay un vídeo de Juanlo que podéis ver para quien no sepa cuál es. Y el otro juego es este que vas cayendo que se llama que le ha pasado a llamarse Cardboard y la verdad que dos buenos juegos, así que la versión barata del HMD que se actualiza. No, interesante que Google publique el SDK de Cardboard a ver cómo queda la cosa porque que yo sepa, creo que está el SDK de Durobis y bueno, ya Vireyo ya está desarrollando el suyo y es que es algo muy importante, porque si no para que la experiencia estén ahí preparadas. Bueno, y terminamos esta sección hablando de Valve, gente que está últimamente un poco callada, pero quien no tenga trabajo está enhorabuena porque han sacado ofertas de trabajo para trabajar en realidad virtual, buscan ingenieros de todo tipo, especialistas en driver, en compresión de vídeo, audio, tocan todas las ramas, así que si estáis interesados enviar vuestro currículum. Sí, a ver en qué queda la cosa, no sé si te acuerdas, pero en junio pudimos ver algunas imágenes de aquel HMD raro que tenía como lunares blancos y de una forma bastante extraña. Bueno, yo creo que Valve al final sacará algo. Sí, seguro, yo creo que de momento están marcando las bases. esos Steam Bugs tienen que venir acompañados de un casco. Bueno, y arrancamos con los juegos, una vez más hablamos de Elite Dangerous, se actualiza la versión 0.4.4 del SDK de Oculus y trae infinidad de novedades que podéis ver detalladamente en la web y bueno, todo está ya preparado para esa versión final que se avecina en Navidad y bueno, no vamos a perder en la galaxia. y tanto que se avecina, que sale ya el 16 de diciembre y según comentaron hace poco no hay borrado de las estadísticas del nivel que tengan en los personajes de la gente que ha estado jugando a la gama, así que ya queda nada para ese lanzamiento final. Calentamos motores. Pero bueno, si os da miedo volar podéis bajar a la tierra, os podéis introducir en una sala recreativa en New Retro Arcade y además se actualiza y podemos jugar a MAME esta vez. Además añade Game Boy Color, Super Nintendo, la verdad es que tiene muy buena pinta. Sí, de hecho podéis probar ya la demo, la podéis descargar desde su página web, tenéis el enlace en Real o Virtual y nada, decir que el motor que han utilizado es un Real Engine 4, van al tema de los recreativos, de los gráficos y la verdad es que está bastante conseguido si veis la foto de la Super Nintendo es que parece totalmente real. Parece de verdad si veremos algún pixel con nuestro DK2, pero... Sería curioso combinar alguna aplicación de estas de control de movimiento, o sea, para nuestras manos y tal, ¿no? Imagínate coger los cartuchos, meterlos... Ya es, es una pasada. Y lo que escucháis es Affected, concretamente Affected de Cabin, un nuevo juego que está desarrollando para Unity 5 y que está en una campaña de Kickstarter que por lástima no está teniendo muy buena acogida ya que le quedan cinco días y tendría que alcanzar más del 90% todavía. Con lo cual lo tienen bastante difícil, pero bueno, quien sabe, el egoísmo cambia la cosa. Y en cuanto a este juego, pues se basa en el mismo éxito de la demo actual Affected, que tiene tres escenarios y podéis descargar de forma gratuita tanto para DK1 y DK2. Y entre las novedades que pretenden es incorporar pues soporte para Virtuiz Omni, Cyber y Virtualizer, Syncset, Stem, así como sonido binaural en algunas ocasiones. Imaginaros, ¿no? Que estemos ahí sumergidos en ese mundo de terror y de pronto te susurren por la oreja algo. Tiene que ser bastante curioso. Pues sí, los juegos de terror son una gran baza en la realidad virtual y bueno, aunque no lo consigan igual encuentran otros medios. Sí, la verdad es que la demo de Affected está muy bien. No es un final cerrado, puedes elegir varios caminos, varias elecciones y bueno, yo creo que los juegos de terror van a ser algo también un género muy interesante. No os perdéis el último vídeo de Juanlo que ha hecho con Raias G, un juego de alta velocidad y bueno, hay afortunados en nuestra comunidad que han podido disfrutar de este juego, han sido los ganadores de nuestro concurso. Felicitamos a Apolonius, a Litosis Dream, Fidescan, Metis Conetis y Cata Castalla. Felicidades a todos. Sí, enhorabuena a los 5, espero que disfrutéis de este gran juego que bueno, yo fui una de las primeras demos que probé con el DK2 y me llamó mucho la atención, sobre todo la utilicé para probar a ver si se aguantaba y no me mareaba, empezaba a ir a toda velocidad a hacer giros en 360 grados y era curioso y como dice Juanlo en el vídeo, la sensación de velocidad está conseguida. Sí, este bueno, no es para principiantes precisamente, pero la verdad que está chulo. y no es para principiantes y no es para principiantes de la y la y y la la y la 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 y lo que estamos escuchando es el nuevo trailer de adrift que saldrá para 2015 no sabemos para qué trimestre exactamente ya que se encuentra en desarrollo y es lo que sí podemos decir es que estará disponible para todas las plataformas como pc destinos x1 playstation 4 así que quién sabe lo mismo si proyecto morpheus llega a salir pues lo mismo también sea compatible ya que tendrá soporte para oculus rift de momento para décadas y de cada uno por tal vez en el hmd de microsoft después de las vegas sí bueno ya veremos qué pasa el año que viene pero lo que sigue es verdad que tras ver el trailer y las imágenes y de qué va el juego que bueno se trata es que estamos en una nave espacial que está destruida y que flota alrededor de la tierra pues la verdad que nos recuerda el guión de una película bastante conocida como gravity y nada se trata de un juego de exploración que tendremos que ver qué ha pasado porque estamos allí y qué es lo que hay que hacer para sobrevivir y entramos ya en tertulia y bueno estamos de cumpleaños de varios aniversarios y hace poco fue nuestra web quien en verano cumplía su primer año hoy cumplimos un año de rock cast y además aprovechamos para felicitar a juan lo que es su aniversario bueno juan lo que tal feliz cumpleaños muy buenas compañeros muchas gracias pues sí un año más ya estamos ahí acercándonos a la cuarentena peligrosamente y nada como dicen en estos casos lo importante seguir cumpliendo pues por mi parte felicidades juan lo enhorabuena un año más y nada antes de meternos al trapo y empezar a hablar ya sobre el note 4 la realidad virtual móvil pues ya que viene de lujo me gustaría que hiciéramos un pequeño repaso sobre qué es lo que más ha gustado del año o que destacaríais y bueno empezamos por ejemplo por juan lo pues este año 2014 pues ha sido un año que muchos esperábamos que hubiera alguna cosilla más no el año pasado yo creo que todos tenemos la idea de que la versión comercial del riff igual aterrizaba ya finales de 2014 y bueno está claro que no salvo que las próximas dos semanas lo lancen cosa para que parece difícil nos vamos a quedar con las ganas pero bueno el año empezó con con la emoción del prototipo de las vegas con cristal con cristal cobre en el cd las vegas y poco después el deca 2 que básicamente es el cristal cobre y bueno ahí ya diego culo dio el salto a full hd en verano recibimos los dispositivos empezamos a recibir los primeros y bueno un salto enorme que aunque mucha gente todavía dice que el deca 2 que es insuficiente que tal pero digamos que nos hemos acostumbrado un poco y la verdad es que ahora si cualquiera de nosotros se pone otra vez un deca 1 realmente apreciará mucho más el deca 2 y por lo demás pues ahora mismo pues también tuvimos la ocasión de probar project morceus que bueno no hace falta repetir que nos encantó a todos nos gustó mucho tiene un gran potencial también pudimos probar un andador el virtualizer que nos dejó un poco así una sensación agridulce una especie de un quiero y no puedo parece que el software estaba estaba a medio no 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 traducía bien nuestros movimientos un aparato pues eso muy grande muy aparatoso ya veremos si consiguen triunfar o no consiguen triunfar porque virtuis también está ahí y se supone que precisamente en el cest de las vegas de este año van a presentar el ovni y esperemos que no tarden mucho más en enviarlo y más retrasos claro si es que todo lo que viene de x start ya sabemos cómo va seguimos esperando el stem seguimos esperando priu vr y no sé a ver si en 2015 conseguimos que que cambie un poco la cosa ya parece que sí que stem está a punto a punto de ser enviado yo creo que tanto esperar y nos va a llegar todos los juguetes de golpe a los que estamos esperando y nada y destacar también en 2014 pues el último prototipo de de oclus no el que parece que está dejando una sensación extraordinaria o sea la gente ya lo compara al al que enseñó al que mostró valve en los los steam de days la pantalla cuad hd se supone que es no la de 2500 aunque no se sabe a ciencia cierta la 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 resolución exacta igual es un poco más porque recordaréis que en algunas imágenes que ponían parece que el ratio no era 16 9 sino que se veía un poco más alto no se sabe y bueno ahora hablaremos ahora del note 4 y de las sensaciones que nos produce pero ya entendemos que eso sí que va a ser el camino hacia hacia la versión comercial del del riff yo creo que igual que crystal cove se convirtió en el de k2 yo creo que el crescent bay pues imagino que quizá con alguna mejora que nos sorprendan al final pero yo creo que esa ya será la versión comercial no hay más cuando decían que ya lo tenían cerrado desde hace tiempo las especificaciones claro yo también espero que sí que estén cerradas y que estén simplemente a la espera de conseguir pues los componentes perfectos vamos los todos en cuanto a sensores pantalla lentes acelerómetro pues todo todo que que funcione perfectamente y que no sea como se ha hecho hasta ahora claro que más o menos será coger las por las piezas que mejor se adaptaban como el caso del de k2 que es simplemente por la pantalla del del note 3 un poco subida de vueltas para llegar a 75 hz y poco más ahora esperamos que se note ya que que oculus ya tiene sus acuerdos con samsung y que le van a hacer que samsung le va a hacer una pantalla exactamente con las necesidades que que tenga oculus y bueno y fuera ya un poco también del mundo de oculus pues también esperamos que este año aparezca aparezcan más más aparatos no por el de los nuestros amigos de inmersión brelia que parece que ya empiezan a funcionar han dado ya un salto muy importante van a empezar a fabricar pronto todo tipo de carcasas para móviles también tenemos tenemos la de samsung el gear vr tenemos también la de cal face y bueno pues parece que el 2015 va a ser un año muy muy interesante que el tema del móvil va a ver que quiere decir va a haber mucho donde elegir no porque ya han salido ahora en diciembre alguna se perfila para enero febrero marzo el resto y bueno si también la gente la gente de de brace parece ser que también está perfilando ya lo hemos comentado en las noticias las fotos que recibimos en en raro virtual y también pinta bien esa carcasa sí efectivamente que no hemos dicho nada de ellos y también están ahí ya que les está costando mucho tiempo mucho esfuerzo y bueno tienen a la gente de la comunidad que estar trupos como que ha dado por el retraso pero bueno yo creo que los de cristalter estamos ya muy acostumbrados a este tipo de cosas por desgracia es que todo se retrasa todo se retrasa pero es que es normal siempre claro si es que no yo pienso que no no puedes así de la nada montar una empresa fabricar un producto y ponerlo en el mercado y más a nivel internacional es que tiene que siempre salen cosas mal tiene que ser muy complicado y bueno y lo primero que uno tiene que estar contento con el con su producto con la calidad con la terminación y a partir de ahí pues luego ya pues eso pues problemas certificaciones tiene que ser una movida tremenda así que aquí a todas estas empresas startup que han empezado con campaña de crowdfunding o de cualquier otra forma pues mucho ánimo y nada que que sepan un poco aguantar comprender también las críticas de la gente que también es comprensible pero lo importante es que llegue un momento en el que pongan un producto un buen producto en el mercado y y adelante y a vivir de una ilusión como es la realidad virtual sí porque esa es ahora mismo el momento donde donde hay que hay que atacar porque se está está creciendo están haciendo aún la realidad virtual y hay una comunidad muy importante detrás que ayuda eso que decir de las críticas son siempre críticas constructivas y que van a ayudar a pulir los productos efectivamente y bueno y en cuanto a software no sé que que os ha llamado la atención este año que hayáis podido probar en el en el bueno en el deca 1 ya no en el vamos a hablar del deca donde desde julio agosto hasta ahora y quitando quitando un poco ya la decepción de esos primeros momentos del sdk que estaba fatal ahora parece que más o menos está estabilizado todavía está lejos de funcionar como nos gustaría especialmente el modo directo pero bueno ya es otra cosa pero quitando el tema del sdk que habéis podido probar que os ha gustado no yo voy a ser sencillo y creo que vamos a coincidir casi todos no pero yo lo que destacaría sin duda como juego así triple ano alguien isolation que bueno es una experiencia es imaginarte ya cómo va a ser los juegos de realidad virtual una vez que esto empieza a funcionar empiezan a sacar las grandes compañías también sus juegos preparados desde desde inicio no sea creados para realidad virtual y otro de los grandes que para mí fue pues eso después de probar demos cuando me llegó el deca 2 pues fue entrar en élite dangerous ahí con tu mando y tu historia en tu cabina y bueno ese momento fue fue la hostia momental sí sí lo que hablaba me acuerdo en el en el otro podcast esto mira el capó y está muy muy guapo y aunque bueno reconocer como hemos hablado alguna vez que que la verdad es que no nunca ha sido mi estilo del juego pero pero la verdad es que le veo mucha mucha potencia por el tema de la inmersión que produce y yo creo que yo creo que con élite dangeros mucha gente que que nunca haya sido ese su estilo de juego se va que se va a convertir y van a terminar jugando sobre todo si si juegas con amigos y se forma un grupo y imaginaos no una patrulla de tres cuatro cinco naves que vayan juntas haciendo misiones y tal eso eso va a ser pues eso star wars no lo que todos hemos veíamos cuando éramos pequeños y nos gustaba imaginar entonces todo eso me atrae y es que por eso o sea por eso tengo el juego no por jugar en multijugador no yo también me quedo con élite dangerous estos últimos días me he peleado bastante con él porque tenía problemas para que me funcionara en baja persistencia era cuestión de bajar un poco la calidad porque mi tarjeta empieza a quedarse un poco corta pronto tendré que actualizar pero joder una vez que en su solo los jotas y eso que me está costando bastante el juego viene en inglés mi inglés tampoco es top y estoy ahí con los tutoriales y es un juego difícil pero es igual o sea es que me meto ahí en la galaxia empiezas a hacer tonterías dar vueltas aterrizar en la estación despegar es alucinante me pasa mucho por ejemplo que bueno cargo la partida empiezo en una estación digo venga a ver qué emisiones hay disponibles pues venga lleva esta mercancía del punto al punto que digo venga la voy a hacer y la hago la entrego luego salgo y digo no no voy a coger ninguna misión y simplemente empiezo empieza a volar de un punto a otro me atacan piratas descubro descubro sitios sistemas sistemas solares que no están explorados me dedico a recoger mercancías desde que hay flotando por el espacio para venderla en el mercado negro me voy a un campo de asteroides a incluso he probado la minería también me pasó algo lo comenté en el foro no puse un post larguísimo de una aventura que me surgió así casi casi sin buscarlo cuando estaba picando picando minerales encontré una una beta más o menos buena de minerales estaba ahí sacando cosas y de repente llegó una patrulla de piratas en naves buenas en cobra empezaron a darme caña bueno tuvo que salir ahí cagando leche esconderme detrás del esteroide bueno la verdad es que no se fue surgió así sin más y y fue una experiencia que que yo me acuerdo que 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 me quedé alucinado no decir madre mía cómo es posible que haya pasado esto yo espero que que ahora que esta semana ya sale la del ponen en marcha ya el universo persistente pues que ya digamos la historia de fondo de el imperio la federación y todo eso pues que vaya un poco que que arranque no que esté el telón de fondo porque ahora mismo tal y como están las sensaciones eso no son cuatro tipos de misiones generadas al azar vayas donde vayas y y realmente lo que apetece es hacer lo que hago yo casi siempre pasar de las misiones y simplemente una historia irme por ahí a explorar y ya está entonces yo tengo ganas de que arranque ya un poco la historia y que a ver si la la red de noticias galácticas galácticas que hay en todas las estaciones espaciales ya te va dando pistas de qué ocurre pues mira en este planeta en este sistema está ocurriendo esto van a construir una estación espacial van a hacer no sé qué el imperio ha lanzado una defensiva sobre el planeta tal puedes irte allí para apoyar a una facción o la otra cuando lancen eso yo creo que realmente será cuando cuando nos sintamos todos un poco más metidos en la historia del juego que efectivamente el juego sale a la venta quiero decir sale ya oficialmente el 16 de diciembre o sea el martes que viene estamos ya ahí efectivamente y a ver si ahí de verdad se nota se nota eso y yo también espero que cumplan su palabra y el juego aparezca en español y que no tarde mucho más porque aunque 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 sea no sé cuando cuando lleve un mes o dos meses lanzado pero en su momento dijeron que que va a estar traducido al español y y de momento vamos y si no que 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 en luz verde a la gente que a mod porque la gente lo va a hacer hay gente que lo puede traducir que que yo que sé que que sea fácil que permitan mod y que alguien lo pueda lo pueda lo pueda traducir con una yo que sé que es hace falta yo yo si no me suicido si no sea en español lo lo necesito que lo disfruta más tiene muchos botones es muy técnico es un simulador y se agradece y nada y comentando el otro gran juego de este año para oculus rift alien isolation pues aunque hemos tenido que activar el modo realidad virtual de aquella forma no porque es una pena que los desarrolladores lo dejaran a medio no sabemos muy bien porque la verdad es que supongo que ellos lo sabrán ellos oculus y y poco más pero a mí me daría mucha lástima que que no lo actualicen a una versión nueva sobre todo de cara a la llegada de la versión comercial porque es un juego al que me gustaría volver a jugar cuando cuando tengamos la versión comercial del rift porque bueno yo me lo he pasado entero al final en el en el oculus rift y claro un día medio voy a probarlo en el monitor así un poco moverme y no es no hay color no hay punto de comparación a pesar de que es una implementación extraña no porque da la sensación de que empezaron a a implementarlo para el dk1 luego oculus les envió el sdk 03 que fue aquel primero que el primero en tener soporte para dk2 pero no con el servicio de oculus sino de otra forma y entonces parece que se ha quedado ahí una amalgama de cosas el modelo cabeza cuello del dk1 no lo han terminado de desactivar y funciona a la vez que el posicionamiento absoluto se nota raro cuando miras hacia los lados inclinas la cabeza parece que hay veces que la cámara no termina de cuadrarte en el movimiento de el movimiento del oculus rift por eso hay gente también que se marea más que con otros pero digamos que si si consigues que tu mente lo acepte bueno para mí ha sido la experiencia más intensa que he vivido nunca en un videojuego sobre todo al principio cuando todavía no estás acostumbrado a ver al alien y demás para mí ha sido realmente espectacular porque incluso ya cuando ya vayan horas y horas de juego ya por la por la mitad de juego por la parte final todavía cuando el alien se lanzaba corriendo hacia mí yo no podía evitar pegar un bote hacia atrás en la silla es una experiencia muy muy visceral y ya os digo para mí ha sido lo más intenso que he vivido nunca y bueno ha sido mi cumpleaños y llevo ya unos cuantos años jugando a videojuegos y de verdad que es un juego que no olvidaré jamás porque ha sido bueno mi primer juego al que jugué completo en oculus rift fue hard life 2 el año pasado con el de k1 pero claro ese ya me lo sabía de memoria y no no es un juego en el que en el que te te pongan a prueba tanto ni ni vayan a por ti a cazarte como como en alien isolation y bueno para mí chapo de verdad o sea incluso con las limitaciones que tiene estando con el sdk03 y demás para mí ha sido lo mejor que he probado la experiencia del año sí sin duda es una experiencia que todo aquel que tenga un de k2 pues no no se puede perder y bueno esto no es nada imaginaros lo que llegará cuando esto esté preparado así que qué esperáis para el año que viene alejandro bueno yo yo espero muchas cosas pero como lógicamente el producto finales de oculus pero bueno eso no no me quiero meter esperemos que sea verano ojalá finales de año también me conformo me da igual si 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 sale tal y como lo esperamos a estas alturas a estas alturas todos firmamos 2015 sea cuando sea yo lo firmo yo lo firmo y luego también espero mucho de a ver si recibimos ese ese ovni y lo podemos probar y damos ese paso a los a los andadores y se puede se puede jugar bien después de haber probado el virtual y ser en la games con y luego también yo la o lanzaría otra otra pregunta sobre 2015 el ser de las vegas lo tenemos ahí o cruz siempre ha anunciado algo esta vez simplemente va a dar noticias en general o esperáis un posible kit de desarrollo número 3 o lo descartáis totalmente porque yo tengo mis dudas que pensáis yo por mi parte no creo que vaya a haber un un desgadrez si no es que se supone que que ya está ahí no es que tiene que salir es lo que hablaban si no salía pronto sería un fracaso o algo así que no recuerdas que comentaban decían que si no había salido para finales de 2015 que significaría que habría que había problemas serios pero 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 lo pueden sacar en el sentido de vales es el kit de k3 pero es prácticamente producto final a lo mejor no lleva no lleva acabado pero no es que se inventara una característica así nueva yo creo no tiene sentido no porque el de cada vale tiene menos resolución pero ya tiene todo lo que necesita tiene posibilidad absoluto aunque no lo tenga a 360 grados tiene una tiene una cámara muy discreta aún aunque aunque nos parezca bien la puede mejorar muchísimo la cámara ya te pueden sacar una resolución más grande tienen cosas en la reserva de hecho la cámara de crescent bay ya han dicho que es mejor que tiene más tiene más fob y y es una cámara mejor que la de que la del decador o sea que está claro que la cámara sí que tiene claro sí pero yo te hablo de cara a los desarrolladores si tú ya puedes probar ya tienes una cámara en el decador ya puedes probarlo o sea no va a tener no va a ser igual pero yo la única razón por la que podría a lo mejor haber si no un decatres una especie de de primera tirada del del cv1 que eso es algo que creo que sí creo que sí que se comentó eso en algún momento que podía haber una primera una primera tirada limitada que a lo mejor un dispositivo que puede ser que funcionalmente ofrezca ya todo lo del cv1 pero a lo mejor no tenga los mismos acabados claro eso no lo descarto que sabe sobre todo porque el tema ahora de bueno dice que pusimos el la semana pasada de que oculus ya había se había hecho con con nimble vr y 13 lab y alguna empresa de estas que que hace seguimiento de manos entonces si realmente integran eso en para la versión comercial sí que puede ser que antes de que llegue a las tiendas pues que los desarrolladores tengan ocasión ya de de experimentar con eso de todas formas no estaría mal por ejemplo que igual que el nimble vr que ha cancelado la campaña de gistartel claro ya que se van a integrar en oculus pues en el según vimos en la campaña era un dispositivo pues parecido a cómo se llama que se me ha ido al inmotion al inmotion efectivamente y que podrían porque no oculus enviarlo a la gente que tenga un dk2 que lo que se lo compre y con esto por el puerto usb y con eso ya digamos emular ya todas las prestaciones de la versión comercial yo no yo no tengo claro todavía que la versión comercial la primera lleve el tema del seguimiento de manos y demás pero sí que estaría muy bien por lo menos que aunque en el sdk lo que hubieran ya preparado para que luego las experiencias las vayan ya desde el primer día preparadas para esto y acabéis saca ese tema de verdad creéis que que seguimiento de manos por cámara va a ser lo mismo que un stem es que yo no lo veo claro no es lo mismo es un complemento es un el stem lo tendrás por otro lado yo creo que hombre sí que es verdad que el movimiento de los dedos y eso no lo tienes con el stem no sé si con el stem no tienes dedos efectivamente hay otras opciones que sí que te lo permiten pero el stem concretamente no pero lo normal es que lleves agarrado un arma o algo o sea para que quieren los dedos va y mete los dedos en los ojos yo es que creo que lo que lo que lo que a lo mejor hace con la compra está de nivel lo que hace a lo mejor es bueno lo comentado en las noticias es integrar la cámara en la carcasa del del óculos y que luego también a lo mejor esa cámara esa de seguimiento también a una especie de realidad aumentada de que pueda observar lo que tenemos alrededor que hago otro tipo de cálculos que un objeto no sea algún otro tipo de experiencia no lo digo que lo van a utilizar para lo que utilizaremos el stem para jugar para las armas para eso está stem que yo creo que será la mejor solución pero para otro tipo de experiencias por ejemplo realidad aumentada no creo que oculus tampoco quiera renunciar a eso porque además la realidad aumentada está bastante de bajón las google glass están fracasando totalmente no sé yo también lo puedo ver por ahí a lo mejor no sé si en el siguiente producto pero lo pueden tener en mente si yo creo que si oculus lanza la primera versión comercial tiene que tener algo ya desde el seguimiento de manos porque para eso se han hecho con esta empresa y no sé si tendría mucho sentido aguantarlo a la para la siguiente versión o no desde luego tiempo tienen porque en nivel uvr ya ha mostrado prototipos que funcionan tienen ya su software funcionando y es cuestión ya de ver la forma de integrarlo por eso yo pienso que sí que podrían oculus podría venderlo como un complemento para para la gente que tenga el decador y de esa forma ya pues preparar para la versión comercial nada pues yo por mi parte aparte de lo que habéis contado otras cosas de las que tengo ganas que aparte que hay ciertos rumorillos por ahí sería ver que salga a la luz project morpheus también de playstation 4 sería ya pues la salida de la realidad virtual no solo en el mundo de los ordenadores sino en las consolas también para masas si ya lo hablamos cuando se anunció al principio y tal que por fin se daba a conocer y ya luego cuando facebook compró oculus pues también fue otro pelotazo si aunque salga un poco limitada con pocos juegos y demás pero que salga que la gente ya se lo pueda si si yo es que creo que es lo que decíamos ¿no? este verano cuando lo probamos pues nos llevamos una gran sorpresa de las posibilidades que tiene ese casco debe salir tipo tipo como kinet que al final por muy avanzado que esté al final queda para cuatro juegos no lo integran en todos es pues pueden hacer igual que tengan cinco o seis siete juegos de realidad virtual y el resto normal ¿eh? nada nada ¿ahora que te has comprado la play 4? no lo quería decir la he comprado por un charter ya estás preparado tú sabes que sí que va a llegar por supuesto muy bien pues yo ya finalmente antes de empezar a hablar de del Note 4 quiero que hagamos las apuestas yo apuesto por por navidades de 2015 para el CV1 vosotros si yo si tengo que apostar apuesto para el último trimestre o sea también no descarto que en verano llegue esa especie de primera primera tirada versión como queráis llamarla de entusiastas o lo que sea pero yo creo que físicamente en las tiendas bueno en las tiendas aunque sea en la tienda online de Oculus pero yo apuesto por septiembre de ahí en adelante venga pues yo voy a ser el más cenizo el más cenizo no hay dos sin tres yo apuesto por DK3 finales de verano y enero de 2016 la versión comercial muy bien a ver qué pasa luego yo que sé habrá que jugarse algo ¿no? una antena cinco euros eso ya se habla pero hablaremos luego fuera de la antena muy bien pues nada volvemos a analizar como hablamos al principio del programa pues el tema del primer episodio del Roscas que fue la red virtual móvil con Durovish Dive y el Note 3 en este caso tenemos el Note 4 y nada preguntarte Juanlo ¿qué te ha parecido el móvil en general en cuanto al hardware? ¿mejor que el 3? ¿pesa menos? ¿qué nos puedes contar? bueno el móvil es el móvil es un avión o sea es impresionante claro es un móvil que desde luego vale lo que cuesta porque es 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 sólido es pequeño entre comillas para la pantalla que ofrece muy parecido al 3 en ese sentido ¿no? en cuanto a pero mejor es acabado la verdad ya parece que el 3 era muy muy plastiquero digamos y el 4 ya es el marco se ve el marco es metálico se ve da da más sensación de un producto de más calidad ¿no? por lo demás tú si los ves los ves uno al lado del otro prácticamente no los distingues hasta que no hasta que no lo coges y de hecho mirar la pantalla yo la pantalla del Note 3 que era era Full HD para mí ya se veía perfecta estamos hablando exclusivamente como móvil sin hablar de sin utilizar un dispositivo de radio virtual entonces en el 4 todavía más resolución pues a simple vista también te mueves por los menús y demás y y no notas realmente el 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 salto de de 1920 a a 2560 entonces en ese sentido yo creo que es cuando realmente aprovechas esa pantalla es cuando utilizas un una carcasa un visor de radio virtual porque ya os digo que yo si no hubiera sido por la idea de de utilizarlo con estos dispositivos o con Gear VR cuando salga en Europa si no me habría quedado con el 3 vamos lo tengo clarísimo luego sin embargo ya pues claro entrando ya en radio virtual lo he podido probar a duras penas con el el prototipo que tengo aquí todavía el de el de Brace y el Duro Big Dive no sé muy bien que han hecho con el móvil porque tú lo ves al lado del 3 y lo ves idéntico pero no es idéntico entonces en el caso del en Brace no puedo cerrar la carcasa con lo cual el móvil se queda suelto dentro y tengo que cogerlo con las dos manos para que no se me caiga pero bueno aún así he podido probar algunas algunas cosillas y y bueno el salto es espectacular ahora ahora lo comentaré las experiencias pero pero el cambio de pantalla el cambio de resolución es increíble yo ya comenté creo que lo comenté alguna vez en el foro o en algún roscas no me acuerdo pero ya dije que la calidad del DK2 en la pantalla Full HD para mí yo ya la consideraba prácticamente como suficiente para una versión comercial para un producto comercial ya en este caso ya hay que cambiar el calificativo y pasar ya en vez de decir que es suficiente ya podemos decir que es más que aceptable o sea ya podríamos decir ya podríamos hablar de que es una calidad buena porque el tema de las películas por ejemplo y demás comparándolas con el DK2 es tremendo o sea el cambio es enorme el cambio es se ve muy bien no notan los píxeles si a ver los píxeles claro que se notan si los sigue notando bueno también por las lentes imagino o sea no está preparado para esa pantalla no a ver es que realmente los píxeles incluso en un monitor tú te acercas un poco y los píxeles los ves también entonces para llegar a un punto en el que no veamos píxeles tiene que subir seguramente con 4K también los veremos o sea hasta que a lo mejor con 8K ya somos incapaces de verlos pero los píxeles siempre los vamos a ver lo importante es que el efecto screen door la cortinilla que es el hueco negro que hay entre los píxeles con este prácticamente desaparece o sea si lo buscas lo encuentras pero ya digamos que es muy fácil que se te olvide o sea en cuanto en cuanto dejas de buscarlo desaparece del todo o sea yo en el DK2 cuando cuando no lo buscas sigues viendo todo el rato un pequeño recordatorio aunque no quieras lo sigues viendo con este para mí desaparece por completo o sea es una pasada realmente sobre todo lo que más noto es que en el DK2 cuando te fijas bien en los píxeles si que puedes ver un poquito los subpíxeles de la pantalla de la pantalla Pentile que se aprecia ahí bien el verde el rojo lo puedes ver a simple vista cuando te concentras mucho en el punto y con este con este no puedes o sea con el Note 4 que tiene la misma matriz Pentile es otra cosa es distinto y el efecto 3D se prolonga mucho más en la distancia bueno yo digo que a mí a mí me ha dejado de piedra y entiendo que la gente que ha probado el nuevo prototipo el Croshen Bay pues tiene que ser algo parecido o sea es un salto enorme o sea puede que parezca que el cambio de resolución no es tan grande porque pasamos de 2000 a 2500 píxeles no estamos hablando de duplicar horizontal o verticalmente es un extra pero se nota una barbaridad o sea es tremendo yo he podido probar experiencias que ya había probado con el Note 3 en la misma carcasa y bueno pues una pasada una pasada de verdad las películas son es que se pueden ver las películas digamos que con el DK2 yo he visto películas con el DK2 y lo que he dicho antes o sea es una calidad ya aceptable es suficiente para verlas con el Note 4 ya es una es buena calidad o sea si no fuera porque lo tienes que sujetar con las manos ya puedes ver una película cómodamente en cuanto tenga ya una carcasa o un HMD en condiciones para poder meter el Note 4 sin tener que sujetarlo bueno va a ser una pasada es que normalmente están preparados el Duro Big Dive y el prototipo de Brace que tiene para 4.7 o en el caso del prototipo de Brace estaba preparado para el Note 3 o sea de hecho el hueco es perfecto para el 4 pero el problema es que no sé si el móvil es 1 o 2 milímetros más grande más largo a lo mejor es un milímetro y claro en el Brace estaba hecho para que al meter el móvil dentro y cerrar la tapa el móvil no se moviera hacia los lados para que se quedara encajado entonces claro ahora no puedo cerrarlo porque la tapa es no le puedo poner la tapa ese es el problema hay que limarlo hay que o limar el móvil o limar el Brace bueno hablaremos con los chicos de Brace a ver si han estudiado en cuenta aquello un prototipo hace un año no claro es que además el prototipo de Brace que tengo es un prototipo hecho a medida para el Note 3 solamente en ese prototipo de Brace que me enviaron a mí no puedes meter un Galaxy se queda suelto la versión comercial va a llevar un sistema de pues ya habéis visto en la foto más parecido al Gear VR y una carcasa que se podrá adaptar mejor a distintos tamaños que es lo lógico es que tiene que ser universal entre comillas tiene muy buena pinta esa carcasa estamos deseando probar si yo estoy deseando verla que desde luego les está costando pero estoy convencido de que va a merecer la pena y en cuanto al software que trae el móvil trae Android lógicamente me gustaría saber qué versión y si cuando lo enciendes o por la caja o algo lleva algo que te lleve a intuir que va a salir el Gear VR no lleva absolutamente nada de eso viene con la versión 4.4.4 creo que es 3.4 y se supone que me parece creo haber leído que Samsung ha actualizado ya o está a punto de actualizar este mes creo que era el Galaxy 5 lo iban a actualizar a la versión 5 de Android y si no me equivoco el Note 4 está previsto para principios de año que va a ser bueno un cambio bastante grande pero tal y como está no lleva nada que te vea entender que en algún momento podrás utilizar un dispositivo de red de virtual vale y sabes si será necesario algún tipo de actualización o quiero decir cuando te compres la carcasa cuando te das la carcasa Gear VR será enchufar y ya está o sabes si hay que instalar algo si habrá que instalar algún tipo de software de Oculus yo de hecho por lo que he leído en Reddit y demás parece que la gente que los norteamericanos que ya lo tienen si que se les descargó una actualización incluso creo que de firmware para el teléfono móvil porque cuando cuando lo conectas al Gear VR digamos que el móvil cambia y se pone en un modo de realidad virtual en el cual se desactiva el sensor el acelerómetro porque utiliza el externo el de Oculus y seguramente si habrá que habrá que actualizar alguna habrá que actualizar el software aparte luego de instalar la tienda de Oculus y demás que no lo he probado pero si que he visto que gente si que ha instalado el software de Oculus a mano digamos sin tener el Gear y parece que han hecho funcionar algunas de las aplicaciones aunque sin acelerómetro y demás a ver si tengo si tengo tiempo y le echo un vistazo porque esa es otra lo que si que noto es el tema del acelerómetro del móvil o sea la experiencia visualmente es una gozada pero el acelerómetro que lleva el Note 4 se queda muy lejos del del DK2 o sea se nota un montón el del DK2 es extraordinario o sea como responde aquí he estado probando ahora lo comentaré el Proton Pulse por ejemplo para Android y claro el seguimiento de la cabeza tiene un lag tremendo o sea a lo mejor para el que no ha probado nunca un DK2 le parece que está bien pero yo que lo uso todos los días va a llevar un lag exagerado esto que comenta es una de las cosas que siempre ha sido mi duda de pensar todo el tema de carcasas móviles que no llevan sensores como ha sido el caso de GearBiard de si de verdad esto será bueno o malo quiero decir de cara a la red virtual a la gente que lo pruebe aunque como dices si no han probado si no han probado DK2 pues no puedes comparar y simplemente sí pero puede ser también más propenso a los mareos el caso de que no de que no responda rápido a los movimientos de la cabeza hay gente a la que le puede sentar mal llegará un momento en el que todos los móviles llevarán ya ascensores mucho mejores que esto pensando en las carcasas y llevarán seguramente a lo mejor ya el próximo Note 5 lleve ya quien sabe si incluso un sensor fabricado por Oculus porque no si ya que son tan amigos no entonces con los móviles actuales ahora mismo sí el gran problema que hay es la latencia porque los acelerómetros que llevan no tienen la calidad que los acelerómetros de Oculus Rift entonces eso también es un poco puede ser peligroso también de cara a la realidad virtual porque la gente puede quedarse con una experiencia que aunque gráficamente esté muy bien pero si la latencia no funciona y va un poco lenta pues se puede sentir decepcionada o incluso mareada que es peor todavía entonces sí que es necesario que los fabricantes de móviles ahora que este año ya va a despegar en serio la realidad virtual móvil se pongan las pilas y implementen acelerómetros en condiciones para no tener que depender de hardware externo porque es que a mí entre comillas me parece una lástima que el Gear VR tengan que meterle un acelerómetro cuando el móvil ya tiene uno pero es que yo realmente ahora que he podido probar esto con el Note 4 entiendo lo que ha hecho Samsung y comparto lo que han hecho o sea es que es necesario para una experiencia buena hace falta meter un acelerómetro externo porque el que lleva el móvil no da la talla lo que has comentado antes de poder poner el software digamos ahí un poco de estrangis ¿te refieres a la tienda de Oculus o te refieres a las optimizaciones estas de John Carman y tal? no, no las optimizaciones no me refiero al software de la sí al software de Google no sé si si alguien había comentado que había hecho funcionar alguna de las demos que hay ya para Gear VR por lo menos que les apareciera en pantalla pero no no para las optimizaciones o sea esas optimizaciones de ese modo de realidad virtual la única forma de activarlo es cuando se enchufa físicamente al dispositivo que se enchufa por el puerto USB y es en ese momento cuando se activa yo tengo curiosidad de saber que pasará con el resto de contenido que hay de este SBS de lado o sea el resto de contenido que ha ido saliendo para para móviles el contenido de SBS normal es que en principio debería funcionar no sé si la deformación de las lentes cuadradas y demás pero claro otra cosa es que cuando lo enchufas al Gear VR igual el móvil no te deja ejecutar nada que no esté en la tienda de euros es que no lo sé eso es algo que no hemos podido probar a ver si ya por fin o sea por lo menos una fecha aquí en Europa claro yo espero que llegue el mes que viene vamos que no tarde más porque es que estamos aquí todos con los dientes largos y encima que parece que si te compras uno de importación pues te arriesgas también un poco a que luego no funcione con tu Note o que la tienda de Oculus tenga restricciones regionales que hay mucha gente ya que lo comenta tiene que usar una VPN en fin movidas que bueno nos quedará esperar y aguantarnos y ya está y entonces ¿qué demos has podido probar hasta ahora así para de juegos? tenía especial interés en dos demos que ya las que los conozco muy bien por el PC una de ellas es el cine virtual que es en este caso he probado Go Show la versión comercial y este cine pues eso con este cine he podido probar algunas películas de las que ya he probado también en el PC con el DK2 y el Go Show por lo mismo o sea lo negativo que tiene es el lag el lag del movimiento de la cabeza que entre comillas te da igual porque la película pues tú te vas a sentar mirando al frente y si haces pequeños movimientos con la cabeza te los va a reproducir aunque tenga un poco de lag da igual la verdad es que ahí no afecta mucho a la experiencia pero lo que es la película en sí pues ya os digo que la resolución es alucinante se sigue notando sigue teniendo el mismo efecto de Ghosting este el sangrado negro lo tiene también la verdad igual que ocurre con el Note 3 aquí también se nota lo noto menos la verdad es que lo noto en el Note 3 ya era exagerado o sea en el Go Show con los fondos negros el rastro era mucho mayor que en el DK2 era horrible y aquí se nota menos aquí está más es más discreto digamos pero vamos todavía sigue sigue estando ahí para que nos hagamos una idea que o sea con qué calidad o sea de DVD 720p 1080p ¿cómo dirías que se ve la película? la película se ve si no 1080p prácticamente yo creo que la calidad es muy similar a estar viendo una película Full HD en Blu-ray si no igual se acerca es sin duda superior a 720p buenas noticias para mí se ve se ve muy bien muy muy bien y bueno la pantalla es que las pantallas OLED de Samsung el tema de colores y demás son una pasada entonces y la escala está bien es estar mirando un cine ahí grande es que el caso de Go Show no es un cine sino que es una especie de home cinema casero es como un salón un salón grande con una pantalla gigante que además el tamaño lo puedes configurar puedes ponerla más grande más pequeña y la sensación es muy buena o sea muy bien si está creo que la he probado el año pasado puede ser si el año pasado cuando te enseñé el Brave con el Note 3 el cine ya lo pudiste probar tú y es el mismo solo que hace poco lo han actualizado y ahora lleva más cosas ahora es capaz de reproducir vídeos de YouTube en SBS y alguna cosa y demás y eso y bueno y la otra demo a la que más tiempo le he echado ha sido la Proton Push que lógicamente lo conozco mucho de jugarlo en el PC y aquí es donde más se nota el tema de la latencia del acelerómetro que se nota es que mueves la cabeza y ves que esa sensación que te da el DK2 de que no hay lag de que eres tú el que mueve la cabeza aquí aquí se recupera y bueno digamos que como yo estoy vacunado contra los mareos no me afecta entonces me acostumbo y enseguida se me olvida pero está ahí y luego el juego es es un cambio bestial o sea me fijo mucho en las letras las letras del juego cuando mires al suelo y ves abajo tu puntuación cuando miras en la lejanía de cuando la pelota está lo más lejos posible la bola el fondo que hay detrás del planeta es un salto de calidad tremendo eso te quería preguntar se puede leer bien se lee perfecto todos los textos que he podido ver se leen perfectamente y ya las letras no dan la sensación de ver los puntitos dentro de las letras como en el caso del Elite Dangerous cuando jugamos en el PC cuando estás mirando los paneles que tienes a los lados ver las letras naranjas con los puntitos dentro no ves puntitos o sea porque es un buen ejemplo de evolución en el DK1 no se podía leer tenías que hacer un esfuerzo brutal o letras muy grandes en el DK2 se puede leer pero aún se ve regular y parece ser que aquí sí que puedes leer bien aquí es perfecto yo en el Elite Dangerous por ejemplo que empecé probando en el DK1 yo me acostumbré a adivinar las letras tú veías Matrix o sea era Matrix veías código o sea es el ejemplo perfecto o sea me acostumbraba a ver una cosa que yo decía eso es como decía el de Matrix una rubia una pelirroja una no sé qué pues yo conseguía conseguía adivinar adivinar las letras sin verlas sin entenderlas pero las adivinaba con el DK2 ya las letras sí que ya no hay duda y las podía leer o sea se veían mal pero ya no tengo problema para leer los textos incluso me puedo acercar con el posicionamiento absoluto y demás pero con este tampoco he visto textos exactamente a la misma distancia que están en el Elite pero es que con las letras que tienen cerca delante de ti se ven perfectamente definidas no ves píxeles lo bueno es que no ves los píxeles de colorina que ves en el DK2 es que es un gran salto macho es que me acuerdo yo el año pasado cuando probaba el Note 3 y decía esto ya con 1080p ya pensaba en versión comercial entonces tú solamente tenías el referente del DK1 claro no es el DK2 entonces el Xacto lo notaste bestial también he probado el Tuscany por ejemplo como no siempre es una de las primeras cosas que pruebo y también se nota una barbaridad sobre todo de lejos o sea es que el efecto 3D perdura mucho más yo creo que eso es una de las cosas también importantes de cara a la presencia aunque no se ha hablado mucho pero el hecho de seguir notando profundidad en los objetos más lejanos también te hace que te creas más que estás ahí joder Tuscany si sigue así van saliendo nuevos productos al final va a tener buenos gráficos es que para mí es un referente el Tuscany es que lo hemos probado fue el primero que probé con el DK1 yo también yo de hecho cuando me llegó el DK1 tenía ya varias cosas guardadas ahí probadas incluyendo Doom 3 y yo antes de Doom 3 me lancé a Tuscany porque diga hay que probar esto que es la demo original la que ha probado todo el mundo y lo primero que probé fue Tuscany con el DK2 hice lo mismo y aquí con el Duro Big Dive y el Note 4 lo mismo lo primero que probé fue Tuscany quien nos ha tirado 3 horas con el DK2 mirando por el borde de la puerta en Tuscany mirando la fuente la playa el agua tirando barriles para abajo y de hecho la primera demo que ha salido del nuevo audio 3D que va a utilizar Oculus ha sido en Tuscany que por cierto no sé si la habéis probado pero a mí me dejó no, no, si ya lo comentamos lo comentamos en la pelota ahora he tenido ocasión de probar otra de Tecnoluz que es el creador de Tecnoluz ha liberado esta semana lo que pasa es que no la ha hecho pública solamente para los que apoyamos la campaña de Kickstarter ha sacado una demo privada de otra escena de Tecnoluz una sala cerrada con una chica sentada en una silla atada con un DK2 puesto y ha utilizado el mismo sistema el mismo CDK de audio hay un cassette con una música sonando y demás y bueno es que bestial en cuanto esto lo lleven todos los juegos para Oculus Rift va a ser no me quiero imaginar jugar al Elite Dangerous con cascos y con este sistema de audio es algo que no hemos comentado de que esperamos de 2015 y nos hemos saltado un poco también la parte del sonido que aún puede evolucionar muchísimo con el sonido si no está claro y Oculus desde luego yo creo que no ha podido elegir mejor porque yo he probado y vosotros también yo sé que lo hemos comentado muchas veces en estos años que nos conocemos ya del tema del audio que hemos probado auriculares 5.1 7.1 el Dolby Headphone hemos probado un montón de cosas y hasta el momento en el que probamos esa versión de Tuscan y para con audio binaural 3D a mí ha sido el único momento en el que he dicho esto si es real nada igual yo nunca había escuchado un altavoz en el techo nunca hemos parecido con los home cinema más o menos intenta hacer el efecto pues tener la sensación de tener pero de tener que mirar para arriba y decir joder que hay impresionante nunca nunca hemos visto nada parecido y toda la gente que lo ha probado está de acuerdo o sea es algo que un salto es un salto es un salto grande y la posibilidad de que esto sea un estándar en todos en todos los juegos que utilicen Oculus o por lo menos que tengan la opción de hacerlo bueno a mí se me hace la boca agua o sea es que de pensar en el caso del Alien por ejemplo vamos imaginaos yo el Alien lo he jugado pues como casi todo lo que juego aquí igual que el Elite con un equipo 5.1 real porque para mí lo más importante es que la procedencia del sonido sea exacta entonces claro con este sistema de auriculares aparte del sonido alrededor de ti también tienen localizado arriba encima y debajo de ti que es algo ya que el equipo 5.1 casero no puede emular es una esfera es una esfera de sonido es una esfera es brutal estás dentro entonces eso para mí va a ser yo siempre he sido fan de los altavoces de los 5.1 me compré un pedazo de amplificador Onkyo tope de gama altavoces muy buenos muy buenos pero realmente reconozco que ya he probado un sistema que me ha gustado más y es con los auriculares y esta tecnología de audio bueno y en cuanto a baja persistencia y tal sabemos que con el de K2 tenemos 75 hercios el de K1 tenía sus 60 hercios y aquí entiendo que volvemos otra vez a los 60 hercios no sé si se nota mucho la diferencia pues sí se nota claro es un paso atrás respecto al de K2 volvemos otra vez a 60 hercios sin embargo la pantalla no es como no son los 60 del de K1 que tenía un ghosting bestial madre mía es que eso aquí en el Proton Pulse por ejemplo lo he notado cuando mides así hacia el lado rápidamente pues sí que ves ves un poquito borroso entonces pues bueno yo sé que con el que con el Gear VR también cuando se pone en modo en modo Oculus en modo Oculus cuando se activa el modo radio virtual activa una baja persistencia 60 hercios que es algo que no he podido probar lógicamente porque no tengo el Gear entonces yo creo que con eso podremos conseguir algo más similar al de K2 pero bueno no será seguirá estando por debajo por ejemplo os comento que el vídeo que grabé para el canal de YouTube de Alien para poder capturar la imagen sin perder mucho rendimiento el de K2 lo puse a 60 hercios y el vídeo lo jugué el juego lo jugué a 60 y se notaba se notaba cuando girabas la cabeza rápidamente seguía teniendo baja persistencia pero los 60 hercios se notan tienen más mérito todavía macho yo así no habría durado ni nada es que encima lo acabas de decir que con el modo Oculus modo virtual cuando lo enchufas el Gear VR como que se activa una especie de baja persistencia a 60 hercios que no la tienes ahora mismo ¿cómo es posible que logren hacer eso? es que no no sé es que es a nivel de software no yo creo que a nivel de software no es es a nivel de hardware o sea en este caso yo creo que el móvil el Note 4 sí que está preparado ya para eso porque si no me equivoco eso lo hace la controladora de la pantalla es la que activa ese modo o sea no se hace por software entonces yo creo que es una de las cosas que el Note 4 sí que lo han hecho ya pensando en el Gear VR es que ya no solo es el acelerómetro o sea encima de todo este tema quiero decir de cara a otra carcasa que no esté preparada o sea son ya muchas cosas que de cara a los mareos pues claro eso ya sí que eso ya depende absolutamente del fabricante del móvil porque cuando usemos por ejemplo cualquier otro móvil con una carcasa que no sea Gear VR si el fabricante del móvil implementa la opción de activar baja persistencia lo podría hacer siempre y cuando el hardware lo tenga preparado o sea pero ya es algo que será en en móviles nuevos claro no en los que hay ahora ya y en cuanto al FOB ¿has notado alguna diferencia? bueno el FOB como en el Note 3 la verdad o sea ahí sí que no cambia porque las carcasa son las mismas y en el caso de de Brace pues ya lo que comentamos que en este caso el FOB es muy reducido pero está hecho así intencionalmente de hecho Brace ya dijo que su idea era que fuera más amigable y entonces es más como ver una pantalla virtual gigante dentro de nosotros menos inmersivo en el caso de Duroville Dive el FOB es tremendo o sea muy grande muy grande mayor que el de K2 pero sí que nota os quiero decir aunque sea la misma carcasa por el aumento de resolución se nota claro se ve más calidad pero el FOB es exactamente el mismo porque la pantalla es idéntica la del Note 3 es el mismo tamaño entonces en el caso con Duroville Dive sí que lo noto porque claro el móvil es excesivamente grande para lo que es el Duroville Dive entonces me sobra pantalla por todos lados con lo cual el FOB es enorme o sea ya os digo que con el Duroville aunque prácticamente no puedo sujetarlo bien con las manos y demás pero el FOB es enorme o sea el FOB es en Proton Pulse yo me quedaba alucinado del FOB porque es desaparece la sensación que tienes con el DK2 de que te cortan un poco por los lados o sea el FOB es mucho mucho mayor se desperdicia más pantalla también claro o sea de hecho hay parte del juego que me lo estoy perdiendo porque se queda fuera del alcance de las lentes bueno y para ir finalizando el tema en cuanto al posicionamiento absoluto lo echas de menos respecto al DK2 aquí no lo tenemos ¿cómo lo notas? lo echo mucho de menos mucho de menos porque te acostumbras ya enseguida a que los pequeños movimientos de cabeza se noten ¿no? se traduzcan y entonces se echa muchísimo de menos yo lo notaba muchísimo de hecho me hace gracia porque me acuerdo de un tuit que mandó hace un par de meses nuestro amigo Sergio Hidalgo de Dreadhalls y comentaba claro él lleva ya tiempo trabajando con el Gear VR tiene una versión especial para Dreadhalls y tal y el tuit decía algo así como que dice cuando estoy con el DK2 echo de menos la resolución de Gear VR y cuando estoy con Gear VR echo de menos el posicionamiento absoluto del DK2 ¿por qué no pueden tener un bebé? me hizo mucha gracia ese tuit que hizo Sergio pero si es eso realmente se anota cuando al principio con el DK1 llega un momento que te acostumbras a que no hay posicionamiento y sobre todo porque no lo conoces claro no sabes lo que es y te parece natural con el Hydra en el cuello y te parece natural te parece lo normal pero de verdad una vez que lo tienes en el DK2 ya no puedes volver yo he hecho alguna vez la prueba por ejemplo de tapar la cámara o algo por el estilo y es horroroso y se nota el tipo de experiencias que hagan para para el Gear VR van a tener que de alguna forma jugar con eso a ver es que no sé como John Carman ya comentó que estaba haciendo algunas pruebas usando la cámara usando a ver si lo del Nibel luego sacan ahí también para móviles también sí quién sabe pero sí el posicionamiento absoluto es algo es irrenunciable para una realidad virtual de calidad yo creo que es como hablamos ya estás acostumbrado a una calidad ya no puedes bajarte ya no puedes quitarla son ya cosas que tienen que llevar lo cual pues no sé a ver en qué queda la cosa es algo ahora no sino con lo que hablaban de Stent sí con el Stent sí que comentaban que se iba a poder emular pero claro otra cosa será que lo implementen que lo implementen porque claro ya es algo externo al SDK de Oculus y ya depende de cada desarrollador pero vamos sí está muy bien saber que será compatible con Bluetooth y que podrá funcionar y los andadores y todo eso sí va a ser muy interesante ¿sabes? o sea un Gear VR imaginaos un Gear VR con el Note 4 con un andador y con el Stent para el posicionamiento absoluto o sea en determinadas experiencias no muy exigentes a nivel gráfico eso puede ser una pasada es que estarías sin cable de ningún tipo claro totalmente sin cable o sea tendrías libertad para moverte para dar vuelta a lo que quisieras ¿cuántas baterías cambiándolas de móvil? sí eso sí yo por ejemplo claro el gasto de batería bueno es el mismo cuando estás manejando el móvil normalmente pero he estado haciendo pruebas ayer por ejemplo estuve una hora hora y pico con esto con Proton Pulse y con alguna experiencia más y en una hora pues yo creo que un 15% de batería se fue no está mal no está mal sí un 15 yo creo que lo tenía al 100% y se quedó al 82 81 joder bastante bien entonces pues sí no está nada mal la verdad bueno y vamos cerrando programa vamos cerrando año y nada muchas gracias a todos los robianos por habernos seguido por haber sido fieles a este programa a la comunidad de regalo virtual y nada seguiremos dando guerra el año que viene así que por mi parte feliz navidad y feliz año nuevo pues lo mismo digo queridos robianos muchísimas gracias por estar ahí la verdad es que es un privilegio hacer este programa para vosotros que estamos ya no nos cansamos de recibir muestras de apoyo de cariño y de lo mucho que os gusta este programa y esperar que para el año que viene para 2015 pues que nuestro roca sea todavía mejor feliz año nuevo feliz navidad y hasta el próximo programa bueno por mi parte igualmente desearos a todos unas felices fiestas que disfrutéis y descanséis y os preparéis porque el año que viene si este ha sido emocionante yo creo que el año que viene va a ser la caña así que sin más me despido hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video